¿Qué es el anabolismo y el catabolismo? Hay conceptos básicos que tenemos que ir conociendo a la hora de entrar al gimnasio. Seguramente habrás escuchado hablar del anabolismo o el catabolismo, pero ¿qué son el anabolismo y el catabolismo? Anabolismo, fase constructiva. Es la parte del metabolismo que se encarga de la síntesis de moléculas orgánicas más complejas a partir de otras más sencillas o de los nutrientes, con requerimiento de energía. El anabolismo es responsable de la formación de los componentes celulares y tejidos corporales y por tanto del crecimiento. Catabolismo, fase destructiva. Es la parte del metabolismo que consiste en la transformación de moléculas orgánicas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento de la energía química desprendida en forma de enlaces fosfato de moléculas de ACP, mediante la destrucción de las moléculas que contienen gran cantidad de energía. Las reacciones catabólicas se caracterizan por Son reacciones degradativas, mediante ellas compuestos complejos se transforman en otros más sencillos. Son reacciones oxidativas, mediante las cuales se oxidan los compuestos orgánicos más o menos reducidos, liberándose electrones que son captados por coenzimas oxidadas que se reducen. Son reacciones exergónicas en las que se libera energía que se almacena en forma de ACP. Son procesos convergentes mediante los cuales a partir de compuestos muy diferentes se obtienen siempre los mismos compuestos, CO2, ácido pirúvico, etanol, etc. Cuando entrenamos para el desarrollo muscular, lograr un buen anabolismo es sinónimo de un buen entrenamiento, elevar el pico de la testosterona natural, en los hombres, y terminar el entrenamiento antes de que se inicie el catabolismo y el páncreas comience a despedir la insulina. ¿Cuándo predomina el catabolismo de las proteínas? Cuando el hombre entra en inanición agota la grasa, recurriendo a continuación a las proteínas. El nitrógeno amino es obtenido en primer lugar de las proteínas plasmáticas, especialmente de la albúmina. Otros tejidos, con un metabolismo rápido, hígado y páncreas, tienden a perder con rapidez sus proteínas. El músculo es lento en proporcionar el nitrógeno pero como representa el 60% de las proteínas, constituye el principal reservorio. Puede perder hasta un 6% de su masa proteica por día. Es muy importante tener en cuenta que un déficit prolongado de un aminoácido esencial aminora la capacidad del organismo para crecer y conservarse. O porque esas necesidades de energía están aumentadas como sucede en el embarazo, crecimiento, etcétera. También si tomamos excesivas proteínas. Si nos faltan aminoácidos esenciales. Y en enfermedades infecciosas, cirugía, lesiones, diabetes mellitus. La inanición es una grave reducción en los nutrientes, vitaminas e ingesta de energía. Es la forma más extrema de malnutrición, consecuencia de la prolongada insuficiencia de alimentos. Se caracteriza por pérdida extrema de peso, disminución de la tasa metabólica y debilidad extrema.